Autoridades de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, dieron la bienvenida a los estudiantes Nuevo Ingreso CNU del segundo periodo del 2023 de los programas Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales y el de Humanidades y Educación durante este viernes 10 de noviembre. Hoy una actividad con mucho orgullo estamos realizando para darle la bienvenida a todos los nuevos ingresos en el periodo segundo del 2023, dándoles a conocer todas las actividades que realizamos dentro del núcleo en el área de cultura, deporte, autodesarrollo y toda la orientación que el centro de orientación valga la redundancia tiene para cada uno de los estudiantes regulares y nuevos ingresos dentro de la Universidad del Zulia. El doctor Calixto Hernández Gil precisó que la Universidad del Zulia desde el edificio del postgrado en la Urbanización Las 40 se encuentra con sus puertas abiertas. Estamos activos 100% dentro de las actividades de manera virtual con estudios y evaluaciones para ir de manera presencial en los próximos periodos académicos. Hoy el núcleo se galana en recibirlo a cada uno de ustedes porque son la razón de ser de la Universidad del Zulia. La universidad está abierta, el núcleo costo oriental está abierto con la finalidad de darle esos saberes que nuestros profesores, empleados, obreros están realizando cada día para el bienestar de ustedes en la población. Próximamente se va a celebrar el Día del Estudiante Universitario. El decano precisó las actividades a desarrollar. Estamos ya organizando con la coordinación de cultura, con la prensa, autodesarrollo, las actividades que vamos a realizar el día 24 de noviembre en beneficio de la celebración del Día del Estudiante Universitario. Este año hay actividades programadas culturales, deportivas, que nos van a permitir que ustedes como estudiantes le den vida a nuestros espacios universitarios.